Están, van todos unidos En el aposento alto Cuando cayó el poder Del Espíritu Santo Me lo adoraba al Señor Diciéndole, no estamos borrachos Grito nos ha llenado con Espíritu Santo Maestro, sí maestro Yo quiero sentir tu poder Del Espíritu Santo Están, van todos unidos En el aposento alto Cuando cayó el poder Del Espíritu Santo Ven, me lo adoraba al Señor Diciéndole, no estamos borrachos Grito nos ha llenado con Espíritu Santo Maestro, sí maestro Yo quiero sentir tu poder Del Espíritu Santo Diciéndole, no estamos borrachos Diciéndole, no estamos borrachos